¿La hacemos bien o qué, loco? El giro es punta Poneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón Poneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón Ajá, ajá, ponmelo Ajá, ajá, ponmelo Poneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón Poneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón Si te agarra la cubana, ponmelo Si te agarra la boliviana, ponmelo Si te agarra la boliviana, ponmelo Si te agarran en punta, ponmelo Y poneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón Poneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón Ajá, ajá, ponmelo Ajá, ajá, ponmelo Ajá, ajá, ponmelo Ajá, ajá, ponmelo Póneme el condón, poneme el condón Te voy a coger, poneme el condón